Bendiga, estaba practicando ahorita 31 de diciembre y he visto dos ardillas, así que vamos a ver si las metemos con la pierna de pavo, vamos a ver, vente. Me las tapa un palo, me las tapa un arco, pero voy a ver si las metemos con la pierna de pavo, si, voy a ver si le hago un tiro, son dos, la otra no hace, ahí está la otra, ok, ahora sí, voy, ¿la tienes nada? Uh-huh.